Los migrantes son lo mejor, no tienen miedo a nada, a ningún peligro, no temen al trabajo duro y tienen mucha energía. Si Trump pretende hacer crecer un 4% su economía, va a necesitar mucho a los empleados mexicanos, hasta para levantar el muro. Hablando cinematográficamente, él no es un terminator, es un negociator, es un gran negociador, una persona con sentido común e inteligente. Así caracterizaba el multimillonario mexicano Carlos Slim a Donald Trump. Y es que muchos mexicanos han querido ver en el cuarto hombre más rico del planeta un revulsivo al magnate presidente Trump. Después de que una encuesta le situara como el tercer candidato más popular de cara a las presidenciales de 2018 y de reunirse con Trump a principios de año, Carlos Slim convocó una rueda de prensa en enero para descartar, por ahora, que vaya a presentarse a las elecciones mexicanas. Hoy hablamos de México. Bienvenidos a Fuerta Pacha. Fuerta Pacha. Esta noche en Fortapache hablamos por fin de México, para ello contamos con seis invitados. A mi izquierda nos acompaña Adazaira Chávez, que viene de México, activista, politóloga, periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto. Vuelve al programa después de un tiempo, te hemos echado mucho de menos. José Manuel Martín Meden, no nos vuelvas a dejar tanto tiempo que este programa te necesita. Seguro, gracias por la invitación de nuevo. Nos acompaña Rosa de la Fuente, es profesora en la Universidad Complutense. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, gracias. Lola Sepúlveda, del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Bienvenida una vez más al programa. Muchas gracias. Nos acompaña también Armando Tejada, corresponsal del diario La Jornada en España. Bienvenido al programa. Gracias. Y cierra la mesa Antonio Palazuelos, profesor en la Universidad Complutense de Madrid también. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. México vive hoy una crisis política tan grave como la que experimentó en 1994, cuando el zapatismo, la lucha por la democracia, la guerra interna en el PRI y la macro devaluación dominaban la escena política. El país experimenta ahora una nueva simultánea de crisis económica, de seguridad, de legitimidad y de representación en el contexto de una brutal oleada de violencia. Y es que durante 2017 han sido asesinados más de una decena de defensores de los derechos humanos y profesionales del periodismo. En este contexto ha comenzado la precampaña para las elecciones federales de 2018, en las que se elegirá el presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales. Además, por primera vez, habrá una mujer indígena aspirante a la presidencia del gobierno de México, María de Jesús Patricio, respaldada por el EZLN. Esta noche, en Forapache, analizamos el momento político de México de cara a las elecciones de 2018. Empezamos, como siempre, en Forapache, con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. Empiezo contigo, Ada. ¿Qué se juega México en las presidenciales de este año? Pues, bueno, estando como estamos en medio de la más grave crisis de derechos humanos, marcado por unos niveles impresionantes de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, unos niveles de corrupción los más altos de la OCDE, asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, nos estamos yendo al despeñadero. Como se anunciaba cuando ganó Peña Nieto en este juego de palabras, se ha cumplido. Estamos enfilados hacia el despeñadero y no se ve cómo parar esto. Por lo menos desde el ámbito electoral no hay, no hay una propuesta. No hay una propuesta y, bueno, la crisis de violencia que tenemos asociada a esto, con 20 mil homicidios en 10 meses, más de 30 mil desaparecidos según las cifras oficiales, también este escenario de violencia ha puesto a los movimientos sociales, a la defensiva. Entonces, contamos con un escenario verdaderamente pesimista, es como lo veo yo desde el trabajo de abajo, digamos. José Manuel. ¿Qué tal? Es que los militares han impuesto una ley de seguridad interior que les permita actuar como policía política y que puede ser la preparación de la respuesta a un estallido social si hay un nuevo fraude, después de los que ya le han hecho a López Obrador, dos veces para ser gobernador de Tabasco o por lo menos una vez y media para ser presidente. Rosa. Bueno, yo creo que es verdad que yo también soy bastante pesimista porque creo que es una de las últimas oportunidades que puede tener México para que institucionalmente dé una respuesta diferente a la que se ha estado dando al país y a todas las graves problemáticas que tiene el país hoy en día. Creo que la crisis de legitimidad del sistema está llegando a sus cuotas más altas que no se habían visto hasta ahora, sobre todo porque ya no es una cuestión de si el sistema es capaz de generar políticas públicas redistributivas o no, sino si es capaz de dar una respuesta a la posibilidad de que la gente viva. Es decir, la vida humana es la que está puesta hoy en juego en el sistema político mexicano y frente a la vida está la muerte, está el caos, está la desintegración. Evidentemente yo creo que hay muchas veces en la historia mexicana en las que ha habido un quiebre, pero quizás este es el primero en el que el sistema está a punto de ser un sujeto incapaz. Hola. Pues continuamos con el pesimismo. La verdad es que el 2017 fue el año más violento de los últimos 20 años. Sigue una racha de violencia, de narcopolítica, de gente que expulsan de sus sitios, de sus lugares, de sus casas. La siguen expulsando, la expulsa el narco y nadie hace nada, ninguna autoridad hace nada por impedir todo eso. Y en el panorama electoral clásico, en el panorama de los partidos políticos, a mí este año me ha sorprendido muchísimo porque los grandes partidos se están coaligando y están haciendo unas coaliciones absolutamente impensables. Son las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Entonces, desde luego, de la política tradicional yo creo que no va a haber nada, pero hay algo por ahí que yo no quiero negar la esperanza y creo que es muy importante unas voces que sí que se están escuchando por ahí y que son los que van a sacar México adelante. Armando. Sí, yo coincido básicamente en que el panorama del 2018 es muy desalentador. Sin embargo, es verdad que el 2018 va a poner realmente sobre la mesa un problema que existe en México desde hace tiempo y que yo creo que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, que ha sido el deterioro del prestigio de los partidos políticos. Y eso ha permitido a su vez que surjan una serie de iniciativas ciudadanas, plataformas políticas con una raíz social muy profunda que yo creo que eso puede también permitir que se atisbe algo de esperanza en este panorama apocalíptico que tiene México que es verdad que es muy complejo, muy complejo porque además no solamente la violencia desbordada que tenemos en el país, la corrupción galopante, un sistema que no funciona, que no opera, la traición de la falsa transición a la democracia que nunca se llegó a llevar a cabo como se esperaba. Entonces hay una serie de factores que sí es verdad que son terribles. Antonio. Bueno, como estamos viendo es difícil ser optimista o generar expectativas muy favorables. Pero yo quería introducir alguna variable más. Estoy fundamentalmente de acuerdo en que quizá una de las variables más sorprendentes que hay es, de alguna manera, la debilidad que tienen ahora los dos grandes partidos que se han ido turnando en el gobierno y que se han visto obligados a acaparar alianzas extraordinarias y raras como medio de ir agrupando poquitos votos más. Esta es su estrategia. El problema es que supongo que luego entraremos más en qué puede pasar en términos electorales, pero yo creo que de aquí es un reflejo de la aparente estrategia que puede terminar siendo las elecciones. Y es que las ganes que las ganes no las va a ganar realmente en la medida de que va a ser un Congreso enormemente disperso y esto va a hacer muy difícil la gobernabilidad sea para quien sea. Y yo quería introducir también una variable importante respecto a esta situación de crisis generalizada que hay en México y es la crisis económica no aparentemente evidente pero que está irreal. Desde hace dos décadas México no ha podido garantizar el crecimiento económico y, por supuesto, tampoco de alguna manera poder redistribuir ni siquiera parte de ese crecimiento económico para sostener el conflicto social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos también en una situación límite en este sentido. Si a eso le agregamos la variable famosa de lo que va a pasar o no con el TLC, pues evidentemente estamos en un panorama explosivo. Hay un elemento sobre el que os quiero preguntar que es como la doble paradoja de México. Por una parte un país clave para entender América Latina, pero muy difícil de ubicar en los ciclos de transformación política que se pueden dar en América Latina. Y por otra parte la paradoja de la izquierda mexicana. Digamos, un país que mientras gobernó el PRI a través de un sistema político muy particular con una política exterior que podría ser definida como una política exterior de izquierdas y sin embargo hacia dentro del país con otras características y luego con izquierdas que han vivido una doble impotencia. Por una parte las izquierdas que practican la lucha armada o las izquierdas que tienen un nivel de éxito entre la izquierda europea y los movimientos sociales incapacidad de conquista del poder político y de las instituciones estatales y luego la otra izquierda que no producía satisfacción en todo el mundo y que era muy difícil de equiparar a otros partidos políticos latinoamericanos y que además no les dejaban ganar nunca. Estoy pensando en el apagón que se produce para que no gane Gautemos Cárdenas y estoy pensando en todos los intentos del PRD que ahora está en una situación ciertamente paradójica y difícil de explicar que tampoco consiguen ganar, las elecciones en las que hubo muchas denuncias de fraude electoral en las que parecía que Andrés Manuel López Obrador como candidato del PRD después de haber mandado en el Distrito Federal mucho tiempo podía ganar ahora parece otra vez que Andrés Manuel López Obrador con su propio partido en un momento de crisis del sistema de partidos que ha obligado al PAN y al PRI a pactar podría ganar y a pesar de que eso no dejaría satisfecho a todo el mundo da la sensación de que eso podría tener consecuencias geopolíticas por lo que representa Trump y por lo que podría representar en México un gobierno digamos de corte nacionalista o de corte proteccionista después de que se haya privatizado la que parecía la empresa imposible de privatizar en América Latina que era Pemex o sea privatizar Pemex ya entonces ya no existe México es imaginable digamos un México distinto porque la sensación que creo que tiene todo el mundo y que se deduce de vuestro pesimismo es que en México nunca cambia nada es que en México siguen mandando al final las mismas familias y en realidad los arreglos oligárquicos entre los partidos hacen que en México el cambio político nunca tiene una traducción de gobierno Yo pienso que sí que ha habido algunos cambios sobre todo a nivel local y sobre todo también en algunas regiones de México donde ha habido movimientos como el movimiento Zapatiza que ha logrado generar una serie de dinámicas políticas distintas lo que pasa es que es verdad que el PRI al ser un partido tan sumamente tiránico y que dominaba prácticamente todas las capas de la vida social y política mexicana era capaz de ser de derechas, de izquierdas y de centro al mismo tiempo entonces de alguna forma era también capaz de cooptar una serie de liderazgos de líderes de opinión que imposibilitaban gran parte el desarrollo de los propios partidos de izquierda ahora también el problema del fraude electoral que es un problema que sigue muy arraigado en las prácticas políticas en México porque no solamente es que se haya perfeccionado el sistema electoral que se ha hecho, se ha hecho una ley electoral muy dura muy supuestamente muy vanguardista y es verdad, y un sistema muy moderno pero también es verdad que no se han podido evitar cuestiones tan básicas como la compra de votos de forma directa que eso es una práctica que sigue ocurriendo a día de hoy en las últimas elecciones parlamentarias se registraron varios hechos y en las últimas elecciones presidenciales uno de los problemas ha sido ese precisamente el fraude electoral que sigue muy arraigado en la vida política mexicana que es uno de sus grandes dramas Bueno, a mí me parece, insisto, lo que decía copiándole y barra lo del sistema contra Andrés Manuel López Obrador yo creo que estas elecciones dependen de dos cosas fundamentalmente una, de que se cuenten los votos de verdad entonces López Obrador gana y de que los jóvenes que son millones que van a votar por primera vez vayan a votar y voten como el país está ya harto del PAN y del PRI por una alternativa que además es una alternativa suave que no asusta a nadie o sea, en el 2000 cuando cae el PRI el PRI cae porque había una saturación absoluta de ese partido después de 70 años el PAN gana primero con Fox que se presenta casi como un independiente y luego con Caderón que es un PAN de verdad y el país se harta del PAN y vuelve el PRI bueno, ahora estamos hartos del PAN y del PRI y de hecho los empresarios mexicanos que han colocado a un candidato que no es del PRI como candidato del PRI Meade, ¿no? Meade que ha sido ministro del PAN y del PRI que tiene además abuelos y tíos que vienen del PAN que vienen del PRI y él ha sido el astro con el PAN y con el PRI entonces ahora es más que nunca lo que en México se llama el PRIAN que es si las encuestas colocan a uno o a otro no nos extrañemos si una de las candidaturas se retira y vamos todos contra Andrés Manuel López Obrador pero yo creo que el problema de México en estos momentos es que se van a cumplir 30 años de la experiencia neoliberal más tremenda y terrible y pionera de América Latina y mira que las hay en América Latina y es la deuda de lo que en 1988 fue el fraude electoral amarrado por Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y la gran responsabilidad que tienen en la situación actual de México los gobiernos de Reagan y de Bush Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Bortari en el caso de Reagan, Bush y Miguel de la Madrid porque convierten a México en la plataforma de la operación de financiación de la contra con el dinero del narcotráfico y eso es lo que potencia lo que ahora es el narcotráfico en México ahí está el origen pero al mismo tiempo Salinas de Bortari hace el fraude electoral y Estados Unidos se lo consiente porque Salinas hizo un triple pacto con Estados Unidos poniendo el país a su disposición y entregándolo al Tratado de Libre Comercio negociando con los narcos no hagan olas y yo les dejo seguir con su negocio y con el Vaticano para cambiar las reglas de relación del gobierno mexicano con el Vaticano y eso para aplicar una política neoliberal terrible cambian la constitución para eliminar el elegido y viene una época de gobierno como nunca ha habido en México es mucho peor que ahora es decir, cuando asesinan a un cardenal al secretario general del PRI al candidato electoral de ahí viene todo lo que ahora está pasando pues bueno puede ser que le voten mayoritariamente a Andrés Manuel eso es lo que dicen las encuestas pero también hay un diseño muy fino de los distritos electorales para quitar distritos electorales de donde la oposición tiene mayoría entonces pues bueno veremos cómo opera todo eso que efectivamente toda la parafernalia de compra de votos se activa y los partidos que se dicen de izquierda no han mostrado como en terreno en urnas el contrapeso para eso pero por otra parte yo creo que no sé si es por los temas que trabajo creo que hay un desencanto muy grande también de los lugares donde donde esta izquierda ha llegado al poder y no tenemos más que ver el acontecimiento que le descubrió la cara a esta administración que es la desaparición forzada masiva de estudiantes en Ayotzinapa los 43 Ayotzinapa es lo que nos pinta el país que soy teníamos un discurso hacia afuera una imagen de un presidente joven haciendo este tipo de reformas por las que no hubo oposición en la calle más que de los profesores mayoritariamente de Oaxaca Chiapas y Guerrero y Ayotzinapa viene a descubrir eso y Ayotzinapa viene a descubrirnos a todos un fenómeno de macrocriminalidad que es parcelas enteras de la vida de México parcelas enteras del Estado dominadas por el crimen organizado es una cosa que a nivel de discurso en México se ha intentado circunscribir a las autoridades locales a las ovejas descarriadas todo eso pero Ayotzinapa nos demuestra que una desaparición forzada que se sostiene más de tres años después incluso con una supervisión internacional extraordinaria con personajes de derechos humanos de la más alta calificación eso no hubiera sido posible si no están involucrados los tres niveles de gobierno que actuaban en ese momento y los tres niveles de gobierno eran son el federal con Peña Nieto el estatal y el local donde estaba gente de la izquierda supuestamente entonces eso eso es eso es México hoy y eso es lamentablemente con lo que se va a seguir jugando gane quien gane porque no hay alternativas verdaderas a debate a esta cuestión de la ley de seguridad interior aunque hubo resistencia de de algún de las fracciones legislativas de algunos legisladores comprometidos con los derechos humanos los precandidatos de los partidos estaban comprometidísimos en la defensa de la ley de seguridad interior que es abandonarnos a esto abandonar la responsabilidad las autoridades civiles por la vida de la gente y entregarle estas parcelas al ejército con un poder que no había tenido desde los tiempos bueno es legalizarlo porque entregada ya estaba no es darles todavía más poder desde la presidencia de Calderón es legalizar lo que existía y es darles más poder sobre los organismos autónomos incluso sobre la información y más poder de inteligencia y de intervenir contra las contra las protestas aunque se intente suavizar algunas aristas entonces en realidad lo que nos vamos a encontrar en 2018 y después es esto gane quien gane y nadie tiene propuestas desde los partidos desde mi punto de vista yo creo que uno de los grandes problemas de por qué no hay cambio en México esencialmente es que no hay un discurso de ruptura ni hay un discurso claro verdaderamente por parte de ningún partido ni tampoco de clarificar de lo que llamamos las izquierdas en México que es que es un tema complicado hablar de ello entonces en este sentido esto tiene que ver con desde mi punto de vista con la perversidad del sistema político mexicano en términos de porosidad de las personas y los grupos en la medida como decía el compañero antes el PRI lo abarcaba todo y todavía hoy cualquier persona mayor de 40 años ha militado en el PRI esté ahora donde esté en cualquier escenario pero es que hasta las nuevas alternativas como podría ser Aldo en estos momentos cuando habla de el gobierno que va a ver cuando cogemos los personajes que hay ahí es que es perverso analizar a estas personas no porque hayan estado en el PRI sino por el papel que juega por poner un caso concreto cuando Aldo digamos hacia la opinión pública quién va a ser su gobierno en el caso de que él gane pues hay personajes en elementos fundamentales que es que es muy discutible que verdaderamente sea una alternativa de izquierda si esas personas van a hacer políticas de izquierdas en temas fundamentales como pueda ser desde los temas agrarios en las cuales va a colocar un señor que viene de Monsanto cosa alucinante desde una persona que va a poner en seguridad que de alguna manera ha estado vinculada a gobiernos anteriores del PAN de no sé quién pero esa es la perversidad de todos los partidos que hay es decir en los últimos 20 años aunque el PRI se ha ido rompiendo poco a poco lo que ha ido saliendo ha salido del propio PRI pero no por salir del PRI porque evidentemente la historia determina un poco cómo son los procesos políticos sino verdaderamente los papeles que han jugado y los que siguen jugando entonces en este sentido a mí me parece que no hay un proyecto ilusionante verdaderamente y en caso concreto por ejemplo de ahora evidentemente a lo mejor resulta que para muchos mexicanos que sean progresistas como llamamos aquí en España o de izquierdas digamos Morena o la alianza de Morena será lo menos malo y se verán obligados por llamarlo así a votar pero eso no significa que estén ilusionados con eso porque cuando analizan realmente lo que está proponiendo al margen de la demagogia cuando digo demagogia digo las cosas de estar muy preocupado por los pobres contra la corrupción que todo eso es muy positivo cuando uno entra un poquito más en el programa o el proyecto famoso alternativo de la nación nos vamos a encontrar que no hay realmente no solamente que sea moderado en cuanto a que no dice grandes proclamas revolucionarias no es que no hay realmente una voluntad de transformación radical o por lo menos no se dice cómo se va a hacer en cuanto a elementos fundamentales por ejemplo por poner un caso las reformas estructurales que se ha hecho en Peña Nieto y en los 20 años anteriores resulta de que no se van a transformar aunque dice Aldo que él estaría de acuerdo en transformarla sino que va a consultar a la gente pero cómo vas a consultar a la gente ahora echar para atrás la reforma energética entonces yo creo que lo que falta es verdaderamente un proyecto de nación realmente y ese proyecto que sea identificable con personas y con grupos que de alguna manera representen eso para la totalidad ese ha sido el gran problema voy a poneros un vídeo y después vamos con Lola con Rosa y con Armando un vídeo de Vargas Llosa hablando de México que tiene mucho encanto adelante Zapín México es la dictadura perfecta la dictadura perfecta no es el comunismo no es la Unión Soviética no es Fidel Castro es México porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura pero tiene de hecho si uno escarba todas las características de la dictadura la permanencia no de un hombre pero si de un partido una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica una retórica de izquierda para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales puede tener otro nombre una dictadura muy suigénero muy especial muy diferente pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas desde que yo tengo uso de razón han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países al igual que las otras dictaduras latinoamericanas fue incapaz de traer la justicia social no creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano democracia mire usted según la lengua española traducida al castellano quiere decir demo como quien dice dimos y si dimos con que nos quedamos y cracia que viene a ser igual porque no es lo mismo don próculo se va a las democracias que demos gracias que se va don próculo ya veo que sabe usted mucho estoy tratando de traer a Forapache a Vargas Llosa pero es que tiene un caché muy alto estoy negociando cuando Vargas Llosa dijo eso en un seminario organizado por Televisa y por Octavio Paz yo era corresponsal de Radio Nacional de España en México y aquello fue un auténtico bombazo porque aquello era una emisión en directo y además no hubo manera de evitarlo ni de censurarlo ¿cómo han cambiado las cosas? Lola después Armando después Rosa sí yo creo un poco que el sistema político mexicano los partidos los partidos mexicanos todos están añorando esa etapa que explicaba que explicaba Vargas Llosa esa etapa en que un partido en ese caso el PRI era de derechas de izquierdas y de centro y eso lo dicen las coaliciones electorales que se están haciendo ahora mismo porque quitando el PRI que es el que parece que queda un poco más así que se alía con el Partido Verde Ecologista de México que ni verde ni ecologista ni nada y con el PANAL que es de su vieja amiga Elba Esther Gordillo el PRD se alía con el PAN y con Movimiento Ciudadano y Morena se alía con el PT que presumiblemente se dice que es un partido de izquierdas pero que en realidad tiene un origen salinista bastante oscuro y casi nada con el partido Encuentro Social que es un partido auténticamente de derechas cuyo dirigente es más uno de sus dirigentes es uno de los abogados que logró que se liberaran a los paramilitares de Acteal que salieran libres la matanza de Acteal uno de sus dirigentes entonces quieres decir están tratando de encontrar toda esa volver a ese viejo PRI volver a encontrar ese punto de dictadura perfecta que ahora tienen un problema que es el descaro del narcotráfico que está impregnando toda la política mexicana pero que ya es muy descarado no es como antes desde luego por arriba no es que vaya a haber una ruptura un discurso de ruptura es que no hay ruptura es absolutamente imposible la ruptura está en otros espacios en otros espacios que creo que hay que cuidar que hay que mimar que hay que potenciar y que hay que hablar de ellos en espacios como Ostula en espacios como Cherán en espacios como la policía comunitaria en espacios por supuesto como las juntas de buen gobierno zapatistas eso eso es lo que hay que potenciar porque desde arriba lo único los partidos lo que van a intentar es volver a encontrar ese viejo PRI dictadura perfecta que les haga sentirse a gusto Armando yo también recordaba cuando Vargas Llosa en ese foro que además era una época en la que México digamos estaba como abriéndose a la democracia a la libertad era también esas maniobras que hacía el PRI como para aparentar ser un régimen abierto y democrático y organizaron este encuentro en Televisa que era una televisión que normalmente no se caracteriza por ser digamos ni objetiva ni plural los soldados del PRI se autodenominaban yo creo que después de ese debate después de lo que dijo Vargas Llosa se creó tal conmoción en el país porque claro no estábamos acostumbrados a que alguien hablara así de un régimen que nos tenía completamente sometidos asfixiados que yo recuerdo que incluso no sé si tú me lo puedes confirmar que Vargas Llosa se tuvo que salir lo tuvieron que sacar del país porque pues no sé si lo querían detener o lo querían entonces fue impresionante desapareció nada más es una frase que yo creo que definía perfectamente lo que fue el régimen y que de alguna forma sigue siendo el régimen mexicano como hemos salido de ahí bueno yo voy a empezar a discrepar creo que evidentemente el término de la dictadura imperfecta nos puede gustar como nos puede gustar o la el término la ley de Herodes pero una cosa es el el sistema político y otra cosa es el Estado mexicano y yo creo que el Estado mexicano no es solamente el sistema político y en ese sentido yo creo que hay no sé me parece que son 16 gobernadores que están en prisión o están fugados o les han obligado a expulsarles del país o se han ido es decir todavía hay algunas instituciones que están demostrando que la corrupción no puede ser el modelo el sistema la única vía y creo que cada vez hay más organismos de derechos humanos organismos que están vigilando los desmanes que la corrupción las violaciones sistemáticas de los derechos humanos es decir yo creo que hay un tejido social hay una clase media muy formada mexicana pero también hay una clase cívica y hay una voluntad política de luchar sistemáticamente por parte de las clases bajas que yo sí que la he visto en México y que eso sigue estando ahí probablemente muy amordazada por la nueva ley por las nuevas leyes por los miedos por las masacres por las desapariciones pero ser valiente en ese contexto es la prueba de que hay una lucha histórica que sigue estando ahí ¿no? en cuanto a las paradojas de la izquierda pues yo creo que van a ser dos o tres ejes fundamentales que van a marcar la diferencia de que todos estos jóvenes voten o no voten uno va a ser un discurso nacionalista como le contestamos a Trump es decir yo creo que el PRI representaba durante mucho tiempo el nacionalismo la revolución nacional la lógica nacional ya no lo representa y vamos a ver si AMLO es capaz de tener un discurso nacional capaz de hacer que toda esta gente considere que es posible una vía alternativa a como se han manejado las relaciones con Estados Unidos y otro tema es esa lógica de como se vertebra ese México profundo ese México del pueblo con AMLO ¿no? es decir nosotros podemos pensar que el sistema político es incapaz pero yo creo que si el candidato del Consejo la candidata del Consejo Nacional Indígena el ZLIN mostrando las imperfecciones del sistema pero se posiciona para poder marcar la agenda que realmente las prioridades tienen que ser las del pueblo que tienen que ser la de los ciudadanos entonces yo creo que a lo mejor AMLO sí que consigue romper este círculo vicioso y para no ser tan optimista diré que claro la reproducción de las elecciones del Estado de México nos dice mucho porque a pesar de que había una buena candidata a pesar de que había un discurso alternativo por parte de Morena acabó venciendo otra vez el PRI lo que le dio una bombona de oxígeno para tener dinero para enfrentarse a estas elecciones es decir que el AMLO solo no va a poder con lo cual hay que ver si el resto del mundo quiere posicionarse el resto de los actores apoyando o no apoyando y marcando sobre todo una agenda y un programa político que solo va a salir así como el que está señalando Antonio José Manuel y Ada vamos a ver 25 periodistas asesinados en México el año pasado según la Federación Latinoamericana de Periodistas 25 25 insisto 250.000 muertos desde que Calderón en su presidencia pone al ejército y a la marina a combatir al narcotráfico 25.000 muertos el año pasado 25.000 homicidios 25.000 asesinatos Trump es presidente en Estados Unidos este año en mayo se vota en Colombia en julio en México en octubre en Brasil se acabó la década de los gobiernos progresistas la derecha latinoamericana ha sacado las uñas y está tratando de recuperar espacio bueno si en ese escenario alguien considera que es posible que en México haya una candidatura auténticamente de izquierdas que convoque a hacer la revolución no está en este mundo es decir en México la única alternativa es votar entre lo peor y lo menos malo pero lo menos malo le puede cambiar la vida para mejor a millones de mexicanos en cosas que a nosotros nos pueden parecer pequeñas pero que para esa gente es fundamental en sus condiciones de vida diaria 45% de pobreza violencia impunidad corrupción eso es lo que hay que combatir probablemente López Obrador no sea Lenin estoy seguro pero tiene una trayectoria de pelea y de haber sufrido fraude tras fraude que alguna legitimidad le da evidentemente puede estar haciendo alianzas complicadas puede haber anunciado para su gobierno gente que estuvo con Cedillo en la época en la última época del PRI pero probablemente a López Obrador quien le puede hacer presidente de México es Trump porque la reacción nacionalista de México es la que puede llevar a López Obrador a la presidencia así que la gente joven entiende aquí hay alguien que por lo menos defiende tres cosas que es hacer un poquito de reparto luchar contra la corrupción y oponerse a la presión continuada de Estados Unidos y luego queda el gravísimo problema el problema fundamental de México es en estos momentos el narcotráfico porque es muchísimo más grave de lo que fue y de lo que es en Colombia muchísimo más grave el narcotráfico es el Estado en México lo ocupa todo el narcotráfico comparte sus beneficios con todo el tejido empresarial está metido en todos los partidos políticos y tiene una alianza subterránea con el sector que ahora es el más poderoso en México que es el ejército que es el gran intocable de la historia reciente de México claro pues lamentablemente estas cuestiones de los gobernadores que están bajo proceso que deberían ser más yo creo que todos yo de verdad de verdad no veo uno que se salve no es porque esté funcionando la institucionalidad son cuestiones de la presión social que hace que no se pueda más lo de Duarte Duarte de Veracruz era un robo a mano armada como no se puede imaginar ni en la peor literatura y ha sido eso o intereses entre partidos pero pensando en las instituciones de justicia en México hay un aproximadamente cálculos conservadores 98% de impunidad en los delitos que se denuncian y la cifra negra es como de 9 por 1 ese es el ese es el país que tenemos y por el cual no 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 puede funcionar lo demás esta impunidad claro lleva a que se perpetúe la corrupción y ahí la izquierda partidista o la gente que se ha movido bajo siglas de izquierda en eso sí que le entró a lo que pasó en otros países de Latinoamérica con sus gobiernos progresistas que fue una corrupción total de los partidos es es impresionante el el bajo nivel ético al que han llegado y quizá eso es lo que tendrían que aprender si es que quieren conectar ellos con los movimientos sociales y con la gente de abajo y quizá no tanto al revés en la ética y en la dignidad que eso sí que es lo que sí que es lo que se está viendo en México con el Congreso Nacional Indígena las diversas comunidades y pueblos que le componen y sus sus luchas en defensa de sus territorios y de sus modos de vida efectivamente en las organizaciones de derechos humanos que están peleando a muerte haciendo propuestas para una fiscalía que efectivamente sirva que implica desmontar todo lo que hay no recuperar nada sino desmontar todo y hacer algo nuevo incluso hay organizaciones de la sociedad civil que vienen del empresariado pidiendo una lucha contra la corrupción haciendo propuestas o sea ahí sí hay un montón hay un un arco muy grande de movilización social que hacen desde propuestas legislativas hasta los los movimientos y la vida organizada en los territorios ahora bien lo que a mí me encantaría ver los los siguientes años es que esos movimientos pudieran pudieran consolidarse porque sólo unos unos movimientos fuertes y articulados podrían establecer un nuevo tipo de relación con otro tipo de de izquierdas no más más partidistas pero hoy por hoy yo no veo es que no veo un vaso comunicante ¿no? López Obrador a las a las greñas con Javier Sicilia el fundador del movimiento por la paz con justicia y dignidad que fue quien puso en el centro del debate público a las víctimas de esta guerra contra el crimen organizado ¿no? de declaraciones por lo menos muy desafortunadas en relación con Ayotzinapa desde el principio diciendo que era un complot en su contra y después una situación puntual que hubo con los familiares yo es que ahora no veo no veo vasos comunicantes de López Obrador y su partido con con los movimientos e incluso con estas alianzas con la derecha cristiana un riesgo bastante grande de retroceso en cuestiones de derechos de las mujeres y de la diversidad sexogenérica Lola y Armando si yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ada y retomando un poco también una cosa que decías tú que decía Rosa creo que también es el momento de reconocer el valor el valor que tiene toda esa gente que está luchando desde abajo defendiendo los derechos humanos y que son perseguidos porque a veces desde aquí yo creo que vemos las cosas ah sí están defendiendo los valores y nosotros también y tal pero ya es que mueren es que les están matando les están matando todos los días ¿no? y yo creo que eso es algo que deberíamos de poner sobre la mesa porque eso dice mucho de lo que es México y dice mucho de su gente luego esto aparte volviendo al tema de López Obrador a mí me parece que el discurso de López Obrador no lo veo yo muy nacionalista y si no lo tiene ya me parece difícil que lo vaya que lo vaya a tener a mí me han llamado aparte de varias cosas que me han llamado la atención me han llamado la atención últimamente dos cosas que me han parecido un poco espeluznantes sabiendo que uno de los principales problemas como tú dices de México es el narcotráfico que el narcotráfico ha entrado en todas las capas en todas las capas del Estado ya solamente del sistema político y de todo una de las propuestas que tiene AMNO para combatir la inseguridad es una amnistía a los condenados por el crimen a los integrantes del crimen organizado y eso lo ha dicho esa por una parte y por otra parte otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que cuando toda esta discusión de la ley de seguridad interior le preguntan la opinión a López Obrador y López Obrador dice bueno no hay problema lo que la gente tiene que hacer es votar por mí que no la voy a poner en funcionamiento ni siquiera dice que la voy a derogar que no la voy a poner en funcionamiento tranquilos todo el mundo lo único que tienes que hacer es votar por mí a mí me parece bastante fuerte yo creo que por ahí por los partidos políticos no hay nada no hay nada y desde luego efectivamente no hay vasos comunicantes y la propuesta la propuesta del Congreso Nacional Indígena es totalmente distinta no tiene nada que ver nunca o sea nunca va a poder decir apoyo a López Obrador porque es que no tienen nada que ver son dos cosas absolutamente dispares Armando después quería a mí también me gustaría retomar un poco la idea que es verdad que en México la impunidad es tan grave tan grave tan grave que por ejemplo cuando mencionabas los asesinatos de los periodistas entre ellos dos compañeros de mi periódico pues todas las investigaciones abiertas sobre los asesinatos están prácticamente en nada no hay realmente conclusiones realmente creíbles sobre lo que ha ocurrido en general hay una sensación de indefensión incluso los defensores de los derechos humanos ahora entiendo que han tenido durante el sexenio de Peña Nieto una situación atroz de persecución y además de indefensión que es lo más terrible es cuando te das cuenta el nivel de deterioro del Estado mexicano el nivel de deterioro de las instituciones el nivel de deterioro de los partidos políticos de la imagen del político yo creo que de hecho entiendo que se haya elegido un perfil de prácticamente todos los partidos de un candidato que no es político que son como técnicos técnicos pero también como candidatos prefabricados hacen también patente esto y que o por ejemplo López Obrador que es verdad que tiene una propuesta muy mejorable pues la gente se conforma con su honestidad que es verdad es un personaje honesto y con un compromiso con la justicia social entonces me dicen de realización que se nos ha acabado el tiempo pero todos tendréis un minuto de conclusiones con lo cual todo el mundo podrá poner puntos en 10 dejo una reflexión encima de la mesa por si alguno la queréis tomar en la reflexión final yo recuerdo la fascinación que generó en mi generación política y en muchos de nosotros el levantamiento y el desarrollo del zapatismo como el zapatismo además llenó de contenido los movimientos contra la globalización económica es una injusticia reducir además el zapatismo a John Holloway con todos los respetos hacia John Holloway que muchas veces dicen que que vendrían a ser nociones equivalentes el zapatismo crea una gramática de interpretación de la política en el neoliberalismo y de los movimientos sociales enormemente valiosa pero que se encuentra de frente a una realidad que es la transformación a través de instituciones estatales que no es ni muchísimo menos despreciable y es verdad que después el siguiente enamoramiento más maduro de mi generación política son los gobiernos progresistas en América Latina que como cualquier gobierno está condenado pues al desencanto está condenado a las contradicciones está condenado a formas de corrupción está condenado a ese contraste entre retóricas de transformación social que incluso se atreven a pronunciar palabras como socialismo que es una palabra enorme que después en políticas públicas en el marco de la economía de mercado no se concreta en demasiadas cosas pero que sí contribuyen a redistribuir que sí digamos representan la esperanza y la materialización de muchas cosas para los sectores subalternos pero que necesariamente decepcionan y claro con México hay la sensación de que ni tan siquiera eso o sea ni tan siquiera un gobierno escuchándose algunos de vosotros que pudiera decir bueno pues no es un gobierno revolucionario pero es un gobierno que hace cosas hasta cierto punto distintas a las que ha hecho el PRI y a las que ha hecho el PAN dejo esa reflexión encima de la mesa pasamos al minuto de conclusiones empiezo contigo José Manuel tres cosas nada más una el zapatismo tiene razón pero no puede ganar elecciones dos como tú decías Manuel Andrés López Obrador es honesto decir eso en México significa poder ganar las elecciones sin más argumento no hay otro partido otro dirigente ni ningún presidente de los últimos diez o doce en México que lo pudiera decir y tres cuidado que no le peguen un tiro que eso no sería la primera vez en México Ada bueno yo insisto en la idea de que en México lo que se necesita es una consolidación de las luchas que hoy se dan en diversos campos del abajo que los partidos que se dicen de izquierda tienen muchísimo trabajo ético que hacer porque probablemente si se les sometiera a examen la cuestión de honestidad quedaría probablemente por los suelos y yo creo que soy parte de una generación que no ve que en este momento esté una esperanza por arriba en los partidos sin dejar de lado que efectivamente desde la gente desde los movimientos la sociedad civil se han sacado iniciativas legislativas importantes y que buscan preservar la vida pero ahí es donde veo el cambio no en otro lado Lola yo creo que en tiempos electorales y en tiempos no electorales la única promesa que es real que vale es aquella que dice vamos a luchar juntos vamos a cambiar las cosas juntos esa es la única y eso en el México de arriba en el México de arriba no se da en ninguno de los aspectos del México de arriba estoy con nada hay que organizarse hay que trabajar desde abajo hay que consolidar esos movimientos y hay que hacerlo ya porque si no se hace ya es terrible lo que va a pasar en las desapariciones el México va a seguir aumentando va a seguir siendo esa trituradora de gente y trituradora de esperanzas entonces para mí es muy importante muy importante el organizarse más allá del momento electoral del momento no electoral de las boletas de todo eso organizarse eso es lo fundamental organizarse y tirar para adelante Rosa bueno yo estando de acuerdo con mis compañeras creo que 3500 cargos que se ponen en elección el 1 de julio es decir puede darse una oportunidad en la que por un lado los actores sociales del México de abajo sean capaces de poner en agenda politicen sus demandas que las las candidaturas que vienen desde abajo sean capaces de al menos marcar cuáles son los problemas y las posibles soluciones creo que para que AMLO gane tienen que darse una coyuntura en la que él mismo abra los oídos e introduzca en su programa elementos que tienen que ver con el nacionalismo mexicano que tienen que ver con la transformación del sistema político mexicano y que demuestren que es valiente como para tener una posición diferente para luchar contra todo ese sistema previo el que haya planteado que tiene que haber un diálogo con los narcotraficantes más allá de que después es probable que no lo lleve a cabo sí que me parece que es una muestra de valentía de intentar hacer las cosas de otra manera que no sea a través de la securitización obviamente tendremos que estar atentos a todas estas transformaciones o inclusiones en su programa de elementos que nos pueden parecer novedosos desde abajo Antonio yo dos reflexiones o dos aspectos concretos en primer lugar cuando uno analiza los procesos políticos en América Latina es muy fácil irse a la idea de que estamos en el ciclo de la derecha y cosas de este tipo yo creo que eso es una lectura parcial del tema hay otra que no sale nunca en los periódicos y es toda la lucha social que se está haciendo de defensa de los recursos naturales de las comunidades indígenas de los campesinos es decir en México y en Centroamérica hay una lucha permanente y constante contra el extractivismo etcétera etcétera el problema es que eso no se sabe nunca no se es capaz de aglutinar para que de alguna manera se lleve a un proyecto político y ese es el gran drama pero hay una lucha social impresionante y estoy en la idea de que eso sería lo que habría que intentar formalizar y una segunda reflexión sería qué hacer ante una coyuntura que hemos descrito tan negativa como la que sea yo creo que la experiencia de Argentina y la experiencia de Chile habría que hacer reflexionar a las fuerzas progresistas y de izquierdas que en estos momentos nos están apoyando a Aldo si de alguna manera es preferible seguir con el purismo entre comillas o verdaderamente poner encima de la mesa una agenda de lo que quería hacer un gobierno que se llame de izquierdas sin necesidad de definir que van a votar a alguien o no van a votar a alguien Armando yo creo que México en este año 2018 ha llegado a tal nivel de hartazgo de desencanto y de desesperación que entiendo yo que puede llegar a ser eso un revulsivo para que se genere una transformación lenta desde abajo también a través de los cargos electos de la política de las instituciones que puede llevar al país a una situación un poquito más más optimista y entiendo que una de las cosas más importantes que pueden ocurrir en estas elecciones es que finalmente se pueda presentar Marichuy que es la única candidata indígena que representa a los pueblos originarios de México y que bueno que sería un soplo de aire fresco en la política en el mundo institucional de la política por lo menos que consiga las firmas que todavía no es seguro que se pueda presentar porque tiene que cumplir una serie de requisitos que son muy draconianos y que realmente esta mujer ponga sobre la mesa las tres grandes discriminaciones a las que se enfrenta México es la discriminación racial que el racismo en México es terrible la discriminación económica y la discriminación de género porque el machismo es uno de los grandes las tres de la sociedad mexicana Muchísimas gracias Armando muchísimas gracias a los seis temo las profecías en este programa porque a veces por desgracia se cumplen y siempre hacemos profecías terribles aquí profetizó Jorge Bestringe atentados terroristas en Francia y se produjeron aquí profetizamos la victoria de Trump cuando en ninguna televisión se hablaba de esa posibilidad espero que nadie le pedi un tiro a Andrés Manuel López Obrador aquí nos veremos la próxima semana en Fora Pache por Dios que no ocurra porque es que luego no ocurra Gracias por ver el video.